Continuamos en The Forex Day tras esta ponencia de Boris Schlossberg. Espero que hayan tomado nota de todos los buenos consejos y estrategias que ha compartido con nosotros. Vamos a continuar, seguimos en esta jornada, en esta primera edición de The Forex Day. Y bueno, vamos a hacer un breve inciso y decir que si quieren ustedes tuitear este evento, ya saben que el hashtag es The Forex Day, así que les invitamos a que lo hagan, a que vayan expresando a través de redes sociales aquellas cosas que más les llamen la atención, como muchos de ustedes ya están haciendo. Y vamos a continuar con Trader Secrets. Los analistas de Trader Secrets nos cuentan, nos acercan a la realidad de los mercados financieros diariamente con sus análisis y sus artículos de gran calidad. Ahora, en primicia, para The Forex Day van a compartir con nosotros algunas de las señales y de las técnicas que utilizan habitualmente sus estrategias de trading. Para ello, en esta ocasión vamos a contar con Miguel Pareja. Él es director de Bolsa 3SV en Madrid. También estará con nosotros Ted Waller, trader por cuenta propia. Gerardo Ortega, analista independiente y colaborador de CMC Markets. Roberto Moro, analista de Bolsa, colaboradora habitual de los principales medios. Y Laura Blanco. Ella es periodista económica, así como directora y presentadora de Cierre de Mercados, un programa en intereconomía. Y será la encargada de moderar esta ponencia que viene a continuación, Estrategias Especiales. No sé si me oye. Hola. Entre bastidores ya sabéis que la cosa se ha complicado un poquito con los micrófonos porque somos muchos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a David Aranzábal por invitarnos al equipo de Trader Secrets, aparte del equipo de Trader Secrets, a charlar con vosotros y para vosotros sobre el mercado de divisas. Las intervenciones a lo largo de la próxima hora, bueno, os han presentado los invitados, van a correr a cargo de Miguel Pareja, de Gerardo Ortega, de Ted Waller y de Roberto Moro. Hablar de divisas con la que está cayendo con los bancos centrales. Fijaos, esta mañana comentaba con un colega de profesión que lo que llevamos de año, el 90% de los bancos centrales del mundo han bajado los tipos de interés. Hablar del mercado de divisas, sin referirse, ha sucedido en otros momentos del mercado, pero hoy por hoy y en lo que llevamos de 2013 y no referirse a los movimientos de los bancos centrales, es absurdo. A ver cómo sigue el Banco de Japón tomando medidas de política expansiva o en qué punto las frena después del lío que se ha montado en los mercados, sobre todo en el de deuda, pero también en el de renta variable en los meses de abril y de mayo. Y a ver qué hace este miércoles, si es que dice algo, yo creo que no lo va a hacer Ben Bernanke sobre la retirada de los estímulos por parte de la Reserva Federal. Teniendo en cuenta que sería absurdo no mencionar a los bancos centrales para entender cómo se están moviendo los cruces de las diferentes divisas, nosotros os proponemos en la próxima hora no hablar de los bancos centrales. Vamos a dejarlo aparte y vamos a enfrentarnos al mercado de divisas igual que como lo hacemos respecto a los gobernadores de los bancos centrales, es decir, como un enigma, porque ninguno de los que estamos aquí podríamos haber anticipado las medidas del Banco de Japón, podríamos haber anticipado el primero o el segundo de los CUEs, el tercero lo teníamos clarísimo, ninguno sabemos cuáles van a ser las decisiones que va a adoptar en un momento dado o el nuevo gobernador que entra en julio del Banco de Inglaterra o las próximas medidas que va a tomar Mario Draghi. Para nosotros cualquier medida que afecte desde el punto de vista fundamental al mercado de divisas es un enigma, pero enigma sobre todo es el precio que nos vamos a encontrar en el mercado cuando operamos. Y en definitiva, a ustedes, a vosotros, eso es lo que os importa. Por ese motivo, para introducir a los ponentes, sí que me gustaría hacer referencia a uno de los mayores enigmas de la historia si me dejan el aparatito para poder hacerlo. Bueno, yo lo que os planteo es qué nos dice un cuadro, qué nos dice el cuadro y qué nos dice el precio. Y el cuadro seleccionado es el cuadro más famoso en Occidente a lo largo de los últimos 500 años. El cuadro de la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, por una cosa muy sencilla, es que este cuadro es todo un enigma. De este cuadro se presupone que es una mujer, pero ni siquiera tenemos claro si es una mujer o es un hombre disfrazado de mujer al que Leonardo vistió para después poder pintarla. Tampoco se sabe si estaba embarazada. Incluso hay quien dice que tenía Parkinson. Se cree que era una mujer de la realeza, pero eso no ha quedado claro. A los expertos en arte no les cuadra por qué el fondo que tiene la Mona Lisa de fondo no está bien coordinado, el fondo del lado izquierdo con el fondo del lado derecho. ¿Hacia dónde está mirando? ¿Está sonriente? ¿Está alegre? ¿Está calmada? Enfrentamos este cuadro, uno de los más importantes de la historia, como un auténtico enigma. Cada día, cuando nos enfrentamos al precio o a un cruce de divisas, nos enfrentamos a él como un enigma, porque es muy fácil ver un gráfico a posteriori, pero a priori nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. En esto es en lo que nos ayuda el análisis técnico, a poder diseñar una estrategia posible para movernos ante la incertidumbre, para movernos ante la incógnita. La primera presentación va a ser la de Miguel Pareja, en la que os va a explicar cómo podemos movernos en el mercado de divisas detectando las divergencias, por un lado, entre los propios activos, entre las propias divisas, pero también, por ejemplo, con el MAC. Así que yo creo que, Miguel, cuando quieras, adelante. Buenos días. Gracias por venir, lógicamente, a esta charla que vamos a intentar transmitiros, como muy bien nos ha presentado Laura en los próximos minutos, estrategias concretas, formas concretas de operar desde nuestra experiencia. Hay muchas horas, muchas operaciones exitosas, muchas operaciones no tan exitosas, pero también lo comentaba anteriormente en la primera presentación, Boris, el riesgo es clave y el riesgo va estrechamente asociado al concepto de stop loss. Oiréis hablar mucho de stop loss en los próximos minutos, supongo que también a lo largo de toda la hora, y, por tanto, pues empezamos a construir maneras concretas, formas concretas, estrategias concretas de tomar posiciones en el mercado de Forex. Lo ha introducido perfectamente Laura. De todo el abanico, de todas las ideas, cuando nos transmitieron cuál querían desde el Forex Day que fuera el objetivo, la filosofía de esta presentación, de estos minutos que tenemos nosotros para compartir experiencia con vosotros, pues he ido acotando hasta quedarme con dos experiencias muy concretas, no tanto porque puedan ser ejemplos de operaciones exitosas desde un punto de vista operativo, sino por todo lo que nos puede ayudar a pensar para otras muchas futuras, incluso presentes, porque hoy también habría una estrategia posible, operaciones. Concretamente hablamos de estrategias basadas en divergencias entre el cruce del dólar con el yen y el cruce del euro con el yen. Y, en segundo lugar, vamos a ver estrategias basadas en divergencias del euro-yen, pero en este caso no frente a otro activo, frente a otra divisa, sino frente a uno de sus indicadores, frente al MACD. Pues entramos en materia. Y lo primero, lógicamente, para aquellos que no estén familiarizados con el concepto de divergencia entre dos activos, es una muy breve explicación. Antes de entrar directamente a ver esos ejemplos, cómo podíamos haber operado y qué pudimos haber hecho para aprender en un futuro qué podemos hacer cuando se den circunstancias similares, vamos a ver de qué estamos hablando. Estamos hablando de que hay una situación de divergencia entre dos precios, puede ser alcista, puede ser bajista, obviamente, cuando estos comportamientos, estos precios, tienen comportamientos diferentes. Lo primero es evidente, tiene que haber una correlación histórica en las tendencias de esos precios. Yo no puedo comparar la evolución del precio del café con la evolución del precio del carbón, por ejemplo, porque es muy probable que no tenga ningún tipo de correlación. Primero tengo que chequear que existe correlación entre esos dos activos para luego, posteriormente, poderle someter a diversos test de divergencia sí, divergencia no, y que, finalmente, el tercer paso sea qué estrategia operativa hago, qué es lo que, en definitiva, nos interesa a todos los que operamos en los mercados. Tener una estrategia final para tomar posiciones y, obviamente, intentar tener plusvalías. La divergencia sugiere posibilidad de cambio de tendencia, pero es muy importante y lo vamos a decir posteriormente. Una divergencia por sí mismo no es una estrategia. Una divergencia puede conducirnos, junto con otros elementos, a diseñar una estrategia, pero solamente detectando divergencia no tenemos todavía la estrategia. ¿De acuerdo? Esto es un punto importante. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Tenemos dos activos, o mejor dicho, la cotización de dos activos, y en un momento determinado están presentando una correlación muy elevada, por no decir casi perfecta, pero nos encontramos que el activo A, al llegar al último máximo que había marcado previo, pues lo supera, mientras que el activo B, pues no solamente lo supera, sino que cede. Tenemos aquí la superación del activo A, la no superación del B, y esto nos supone que estamos ante una situación de divergencia bajista. Esto es una divergencia, que dos países con correlación histórica favorable, en un momento determinado, se comporten de formas distintas ante un mismo nivel. La divergencia nos advierte de que puede haber fallo de continuidad en las subidas y cesiones. ¿Qué tenemos en esta situación? Pues que lo más probable, si nos creemos el concepto de divergencias, como así la experiencia nos ha dicho muchas veces cuando se producen estos fenómenos, pues que los dos precios vayan hacia abajo. Muchas veces habrán escuchado la frase de o los dos juntos o ninguno. Es decir, o los dos juntos, o los dos precios con correlación superan su zona de referencia clave, o no es fiable la superación. Por tanto, ninguno iría hacia arriba, que es el ejemplo de lo que tenemos aquí. Pues vamos a entrar en materia, que supongo que será lo que a todos nos interesa, y ver estrategias muy concretas y, además, de distintos tipos de enfoques temporales. Porque en este primer caso, verán que es enero de 2012, y, además, estamos hablando de gráficos semanales, tanto del dólar yen como del euro yen. La posibilidad de utilizar divergencias como instrumento de desarrollo de estrategias se puede utilizar perfectamente en plazos muy pequeños, en gráficos de un minuto, por supuesto. Pero quizás este es uno de los errores que muchos traders tienen asociados. Es decir, que hay determinadas estrategias que solo valen o solo sirven para un determinado espacio temporal. Espero que con estas dos próximas diapositivas, al menos, intentemos cambiar y desmitificar ese concepto. Este gráfico semanal que nos muestra, pues vamos a ver justo lo que tenemos que seguir en cada proceso que queramos llegar a tener una estrategia basada en divergencias. En primer lugar, ver si hay divergencias, obviamente. Pues bien, señalamos cuál es el último mínimo relativo de cada uno de los dos precios y, a partir de ahí, vemos qué ha sucedido. Vemos cómo el euro frente al yen sí que perfora su referencia en mínimo relativo previo, mientras que la respuesta en cuanto a movimiento, en cuanto a comportamiento del dólar frente al yen, pues es que lo ha respetado. ¿Qué tenemos? Una implícita situación de divergencia alcista. Ya tenemos que estar pensando, anticipando, que es muy probable que, como hemos dicho en la diapositiva anterior, o los dos o ninguno. Es decir, si los dos no han perforado ese mínimo, es muy probable que los dos vayan hacia arriba porque sea un claro fallo de continuidad bajista lo que nos ha dicho la divergencia. Muy bien, hemos detectado la divergencia y dirán, ¿y ahora qué hacemos? Muy bonito, queda precioso el diseño del escenario, pero yo tengo que operar. Yo soy un trader, yo soy un gestor, yo soy simplemente un simple inversor que quiere trasladar la divergencia a la operativa. Bueno, pues puede haber muchas maneras, yo les voy a intentar transmitir la cual me siento más cómodo y la cual, pues bueno, reducimos al menor número de opciones posibles al tener que estar constantemente pensando. Es decir, simplificamos lo máximo la estrategia que el tiempo, por lo menos a mí, me dice que cuanto más sencilla sea una estrategia y más clara, más fácil es de gestionarla posteriormente, tanto por el lado positivo como por el lado del stop loss si se tuviera que ejecutar. Ante esta situación, pues iniciaríamos posición alcista en el activo fuerte, es decir, el que ha respetado la zona, y el stop loss, claramente, el punto que ha determinado la divergencia. ¿Cuál es? Pues el mínimo, el mínimo que no ha sido perforado. Mientras ese mínimo no se ha perforado, la situación de divergencia alcista se mantiene y, por tanto, se mantiene implícitamente la potencial señal de giro alcista. Por tanto, tengo un argumento sobre el cual apoyarme para tomar posiciones. ¿Y qué sucedió? Pues vimos cómo posteriormente el precio respetó su referencia clave. Aquí, en esta zona, pues lógicamente nos puso contra las cuerdas y ahí es donde el cerebro humano empieza a jugar malas pasadas. Empieza a pensar, tengo el stop loss muy cerca, ¿por qué esperar el stop loss si seguramente se me ejecute? Pues me he cansado ya de esperar, la divergencia no está haciendo lo que esperaba, me voy a salir. Ahí es donde, comentaba anteriormente, la estrategia tiene que ser sencilla y si la tenemos ya situada, automáticamente es simplemente seguir el plan, como dice muchas veces Ted Waller aquí presente. Entonces, en este momento, bueno, pues lo pasamos mal, tenemos una cierta angustia de que nos va a acabar salto en el stop loss, pero lo cierto es que no saltó y si no saltó, pues evidentemente la estrategia posterior fue exitosa. Un nuevo caso, abril de 2012, seguimos hablando de gráficos semanales en espacios temporales amplios, para quien quiera, no de una forma apalancada, evidentemente, o sobreapalancada, ir tomando posiciones tendenciales, ir tomando posiciones que incluso puedan ayudar al efecto de la divisa si tenemos inversiones en determinadas países, en determinadas zonas geográficas, nos puede servir muy bien este tipo de estrategias. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues tenemos que fijar en el último máximo relativo de centros precios. ¿Qué sucedió en estas referencias? Pues tenemos inmediatamente una gran subida, una gran señal de continuidad y subida en el caso del dólar frente al yen. Pero, ¿qué tenemos en la parte inferior? Pues que prácticamente ni se acercó, ni hizo ni un leve intento de superar su zona relativa. ¿Qué tenemos implícitamente? Como ya hemos visto en los últimos minutos, pues una posible situación de divergencia bajista. Y ya nuestro cerebro ya tiene que ir pensando, ¿tengo divergencia? ¿Qué debería hacer? Pues, ¿qué tengo que ir a buscar? Pues voy a buscar la posible estrategia. Y, como siempre decimos, en este caso buscamos el que no ha hecho el movimiento, es decir, el que no ha confirmado, y ahí, en este caso, dado que es una divergencia bajista, abriríamos posición bajista, abriríamos posición corta, con el apalancamiento que cada uno trabajemos, o en función del tipo de operativa que solemos desarrollar, pero la señal es esa. El stop loss, pues el punto que ha negado, el punto que ha dado vigencia a la situación de divergencia. Mientras el precio esté por debajo de ese máximo, la divergencia seguirá siendo un hecho. Nadie podrá decir que esa divergencia ha desaparecido. Y si no ha desaparecido la divergencia, es como cuando hay tormenta. Hasta que no desaparece el nubarrón negro, pues hay riesgo de que haya gotas. ¿De acuerdo? ¿Qué sucedió? Pues vamos a ver. Lo que sucedió fue que tenemos una estrategia exitosa. Evidentemente, muchos se preguntarán, ¿siempre sucede esto? Pues no, a veces salta el stop loss. Pero salta el stop loss que son bien colocados en el mercado, además de estar bien colocados, que me anulan un escenario muy claramente de divergencia para dar paso a otro, que precisamente es de continuidad, es decir, a un escenario fuerte, y que incluso me permitiría una operación en sentido contrario, aunque eso no lo vamos a trabajar hoy. Y, por tanto, en este caso sí que nos resultó exitosa. La divergencia anticipó el giro bajista, buscamos los elementos de entrada de stop loss y automáticamente tuvimos una entrada exitosa. Vamos a ver el segundo grupo, el segundo resumen del grupo de operativa. Quizás a lo mejor este les suene algo más, que es de cogemos un precio, cogemos la utilización de un activo y le introducimos la evolución del MACDEV, que es uno de sus indicadores. No me voy a extender minutos explicando en qué consiste MACDEV. Precisamente en este número de la revista, del número 8, hay un capítulo en el cual se explica el concepto de MACDEV. Lo ha elaborado Ted Waller y lo pueden leer. La introducción es estupenda y desde el punto de vista de concepto, pues pueden familiarizarse muy bien. Entramos en materia. ¿Cómo determino yo cuando hay situación de divergencia entre la cotización de un precio y la evolución de su MACDEV? Pues vamos a verlo. Se nos da una situación en la cual nos encontramos que el precio presenta máximos relativos crecientes, es decir, escalones alcistas. Pero el MACDEV, su MACDEV, el indicador respecto a ese precio cotizado, presenta máximos relativos decrecientes, es decir, justo todo lo contrario, una escalera a la baja. En esta situación lo que tenemos es una divergencia bajista, es decir, están desarrollando pautas desde el punto de vista de estructura completamente diferentes. Nos advierte que puede haber fallo continuo hacia alcista y ver cesiones en el precio. Y ahí de momento lo dejamos para después pasar a la operativa. ¿Qué sucede para tener, o qué tiene que suceder, mejor dicho, para tener una divergencia alcista? Por lo contrario, que tengamos un precio con mínimos relativos decrecientes, es decir, va bajando escalones, pero su MACDEV ya los está subiendo, es decir, se va anticipando a lo que teóricamente debería ser un futuro o inminente cambio en la tendencia del precio, inicio de giro alcista. Por lo tanto, situación de posible divergencia alcista. Nos advierte que puede haber un fallo de continuidad a la baja y giro alcista. Y ahí estamos nosotros con la escopeta cargada para tomar posiciones. Y ahora vamos a ver cómo, desde el punto de vista operativo, lo haríamos. Importante, hasta que el precio no confirma, no debemos iniciar estrategia. Es decir, una cosa es que tengamos la divergencia marcada muy claramente del MACDEV con respecto al precio sobre el que se calcula, y otra cosa es que abramos posiciones inmediatas. Para ello buscaríamos la confirmación del precio. Se puede hacer, y en muchas ocasiones lo que nos permite es tener un stop muy, muy, muy próximo. Pero el anticiparnos muchas veces supone un motivo de error, porque se puede ver la circunstancia de una triple divergencia, pero nada nos garantiza que no vaya a haber una cuarta y que después de hacer esa cuarta sea cuando gira el precio. Así que cuidado con anticiparnos, porque la señal operativa en base a divergencias la debe dar el precio. Tenemos una situación del GEN, es un gráfico diario, y nos encontramos lo siguiente. Hay un momento determinado que la evolución del precio representa varios máximos relativos crecientes, copia de una tendencia nítidamente alcista. Pero tenemos su MACDEV, el indicador señalado aquí abajo, que presenta justo lo contrario, es decir, máximos relativos decrecientes. A partir de ahí nos encontramos una posible divergencia bajista. El MACDEV nos estaría dando un toque de atención a nuestra puerta, cuidado con esa tendencia que en cualquier momento es posible que se agote y gire, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos ese aviso, pues vamos a ver el movimiento del precio y nos encontramos que empieza a hacer una pequeña cesión, una pequeña cesión como otras anteriores que tuvo. No necesariamente tenemos por qué saber a priori que ese va a ser el origen de una cesión importante, pero sí tenemos el aviso y, por tanto, podemos tener una estrategia montada. ¿Cómo operaríamos? Pues el inicio de la posición sería, lógicamente, cuando confirma por debajo del último mínimo relativo creciente o lo que es lo mismo, el punto, que quiebra la secuencia de mínimos o escalones alcistas que va haciendo el precio. Es decir, el precio con su movimiento actual estaría confirmando el aviso que yo ya tenía. Me está dando un voto de confianza para mi estrategia bajista en este caso. El stop loss lo situaríamos por encima de los máximos, obviamente para cubrirnos por encima del punto donde el escenario correctivo carecería, al menos en este tramo, de todo el sentido. Y tenemos, además, desde un punto de vista de marcha artista, por si lo quieren reforzar más todavía y no se fían suficientemente de esta señal, en este caso, pues una pauta de ending diagonal que, bueno, es un tipo de, se suele conocer como cuña y que anticipa, cuando se produce el giro a la baja, anticipa giro bajista, cuando se producen tendencias al alza. Con todo esto, ¿qué sucedió? Pues nos encontramos que, evidentemente, esa señal fue buena. Vuelvo a repetir lo de antes, dar un toque de realismo. Hay señales que fallan y que el precio, en este caso, pues vuelve hacia arriba, pero el stop loss es asumible y lo que se interesa es, lo veíamos anteriormente, es decir, ¿puedo tener tres stop loss? De acuerdo, pero que esas tres ejecuciones de stop no se coman los beneficios de, por ejemplo, diez operaciones positivas, porque entonces lo que falla no son las estrategias que hacemos, sino la gestión de las estrategias y la medición del riesgo y la ecuación riesgo-recompensa que estamos asumiendo. Un segundo ejemplo, entramos con el euro frente al yen en diario, tenemos una bajada, tenemos mínimos relativos decrecientes, pero nos encontramos que MACD no cumple el mismo patrón. Está negando el comportamiento en términos de estructura a lo que hace su jefe el precio. Y a partir de ahí, ¿qué tenemos? Divergencia alcista. ¿Posible estrategia? Pues justo lo contrario que hemos hecho antes. Entonces, una vez que el precio supera el último máximo, el último tapón, el último máximo relativo decreciente que había marcado durante su bajada, más la divergencia que ya tengo, tengo un empujón muy claro para intentar esa estrategia. Además, ¿dónde tendríamos el stop? Pues en la zona de mínimos. Relativamente asumible para todo el objetivo de la bajada que hay, aunque solamente fuéramos a proporcionales de Fibonacci, la ecuación riesgo-recompensa óptima. Y a partir de ahí, tenemos también otros elementos. Podemos sumarle a todos los que queramos, podríamos sumar medias, podríamos sumar, pero por simplificar lo máximo y no perder de vista el concepto de esta breve charla, que es la utilización de las divergencias, bueno, pues simplemente poner, porque es además muy evidente, esa señal de cuña que reforzaba la hipótesis alcista. ¿Y qué sucedió? Pues movimiento al alza. Movimiento al alza, que luego además posteriormente nos hubiera podido, si queríamos acompañar la subida, nos hubiera permitido ir elevando el stop dinámico a cada uno de los mínimos o escalones que ha ido subiendo en cada pauta de continuidad. Se preguntarán si para operativa más a corto plazo intradiaria, lo decía anteriormente en la presentación, en la introducción, sirven las divergencias. Pues sí, sí que sirven. Ahora, sabemos que cuando pasamos y bajamos a espacios temporales muy bajos, de un minuto o incluso cinco minutos, la rapidez, la agilidad en la toma de decisiones, primero en observar el mercado, segundo, en diseñar la estrategia, en tercer lugar, en ejecutarla, y en cuarto lugar, en ir acomodándonos a la evolución del precio, es muy exigente, es muy rápido, hay que tomar decisiones muy rápidas y eso es lo que a veces obliga a que haya decisiones muy bien tomadas pero muy mal gestionadas que hacen que un trade que potencialmente hubiera podido ser ganador no lo sea, bueno, pues porque se han tomado decisiones precipitadas. Por eso es por lo que a veces el tipo de divergencia, si no se está muy acostumbrado a utilizarlas, en los plazos más cortos la gente se pone un poco nerviosa y no acaba teniéndole, dándole el voto de confianza que necesita la estrategia para dejarla llegar a su fin. Un simplemente último ejemplo, tenemos el euro frente al día en 15 minutos, esto es la semana pasada, una subida escandalosamente alcista, muy fuerte, con claros superación constante de máximos relativos previos y que va justo casi desde el primer tramo de subida negando MACD, va haciendo montañitas decrecientes mientras el precio está haciendo montañitas crecientes. Tenemos una divergencia muy clara, vuelvo a decir que cuanto mayor es el número de divergencias, cuanto mayor es el número de desencuentros con el precio, pues más potente debería ser tanto la situación de divergencia como la implicación al cambio de tendencia del cual nos advierte. ¿Qué estrategia podríamos utilizar o utilizamos? De hecho, la semana pasada tendríamos inicio de estrategia bajista por debajo de esta zona, esta es una estrategia que hicimos en tiempo real en Bolsa de hace dos semanas y a partir de ahí diseñamos el punto de stop. Está claro que no supera el último máximo. Evidentemente, si la condición que le estamos poniendo es que empiece a decir a hacer máximos decrecientes frente a los crecientes que ha hecho, no me puede volver a subir porque entonces han cambiado las condiciones de juego y por tanto, mi estrategia carece totalmente de sentido y de lógica permanecer un segundo más. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues el precio efectivamente fue muy noble y después de todas estas divergencias acumuladas nos anticipó una bajada importante. Con esto, finalizaría los minutos no sin antes recordar que, bueno, pues si no saben, hay una sección de divisas que elaboramos todos los meses en la revista 3D Secrets y que, bueno, pues también en la web pueden encontrar porque vamos actualizando muchos comentarios si les interesa el tema Forex. Muchas gracias y espero que haya sido de interés estas posibles estrategias. Bueno, buenos días. ¿Habéis podido ver a Miguel gustándose? Porque nos ha consumido gran parte de nuestro tiempo. Así que yo intentaré ir rápido pero creo que ha sido muy agradable escuchar. ¿Cómo he titulado lo que es la ponencia? Tres tangencias. Básicamente es eso. Voy a hablar un poquito del pasado, simplemente señalar lo que pasó aquí. Este es un gráfico del dolaría en cinco minutos y quiero explicaros un poco lo que yo suelo hacer. A veces pautas que suelo detectar creo que son obvias. Pues como puede ser lo que se puede observar aquí. Por ejemplo, tres tangencias del precio en una directriz. Dos tangencias las vamos a tener siempre. De hecho, recordar que yo puedo tirarle tantas líneas de tendencia como quiera. Y la relevancia de la zona de resistencia o de soporte la va a dar la reacción del precio en la misma. ¿De acuerdo? Lo que no es tan normal es que el precio reaccione. Ahí no lo veis, pero aquí hay una mecha. ¿De acuerdo? El precio reacciona en esa directriz. ¿De acuerdo? Eso que es lo que me permite. Fijaros, lo más importante, pero ahora a favor de la tendencia. Alguien dirá, bueno, no es que el movimiento se ha desarrollado, ya va, ¿de acuerdo? Está en marcha, bien, pero operamos a favor de la tendencia. Observar. ¿Puedo actuar bien tras la vela de reacción? Me refiero, es decir, si yo veo una vela de reacción en esta directriz, que es experimental, porque primero lo que hago es trazar la directriz y luego observo a ver si el precio se me ha dado o no la vuelta ahí. ¿De acuerdo? Pues puedo ser muy agresivo comprando en la misma, ahí, bueno, la verdad que no sé por qué no sale, pero bueno, o bien tras la superación del máximo de la vela previa, ¿de acuerdo? Tras la mecha que tenemos aquí, el máximo es aquí, a la que supera, ¿de acuerdo? Puedo entrar, ¿de acuerdo? Y participar de esa tendencia. ¿Cuál es la ventaja? Uno, operar a favor de la tendencia. Dos, fundamental, esto va al TIC, lo que decía Boris, ¿de acuerdo? controlar el riesgo, ya fijaros, cuando yo meto el precio en máquina, el del stop, es verdad que se me puede ir la conexión, es verdad que pueden pasar muchas cosas, pero sobre todo evitamos dudar, ¿de acuerdo? Evitamos dudar. A partir de aquí, fijaros, ahí el stop y esta zona, estos son mechas que, por lo que veo, no salen bien, en cualquiera de los casos. Y también, fijaros en otra cosa que tengo aquí, son unas bandas de medias móviles calculadas en base, no cierres, sino a cierres máximos y mínimos, como los candles, ¿de acuerdo? Entonces, con una banda que actúan a modo de directriz dinámica, incluyendo filtros, que son la propia directriz. Como norma general, fijaros, esto ya es una directriz en sí mismo y me sirve para bien ejecutar stop si el precio cierra por debajo la misma o me sirve para tomar más posición y operar a favor de la tendencia. Y a partir de aquí es donde yo, planteando esto, pues esto os lo comento, yo estaba viendo a punto pelón, ¿vale? Por la noche, esto es un jueves. Y sencillamente digo, voy a hacer un trade y lo que voy a hacer es presentarlo en el Forex Day. ¿Salga bien o salga mal? ¿De acuerdo? Lo que sí que tengo muy claro es que el riesgo está controlado, ¿vale? Y a partir de aquí es donde yo me planteo, esto es una directriz, ¿de acuerdo? Fijaros. Y el precio está haciendo exactamente esto, observar la cantidad de tangencias que tengo aquí. Observar la banda de medias móviles y observar cómo el precio intenta, esto es otra mecha, insisto que no se ve, es una pena, pero intenta esto saltar por encima. Y esto es un poco como el precio reaccionando. Fijaros, largo solo si el precio cierra por encima de aquí. Estamos hablando de cinco minutos, nada más. Esto va el tic por debajo del mínimo de la vela que rompe. ¿Qué digo de la vela que rompe? Si la vela en la cual estoy operando rompe, si esa vela rompe la resistencia, el stop va por debajo de esa. No necesito más. Y a partir de aquí no hay que hacer nada más. El precio sale, si sigue subiendo bien, si me sacan, de acuerdo, pues estaré fuera. Por cercanía, de acuerdo, pensando que esta vela pudiera romper, pues buscaría una zona de ese nivel. Observar, esto es cómo va reaccionando el precio. Un cruce en el estocástico. Bueno, puedo apoyar la acción del precio si rompe. Observar más cosas. Aquí el precio fracasa, no se ve bien, pero no confirmar la ruptura supone reajustar niveles. ¿Qué significa? Observar. Ese máximo, aquí hay otro máximo, es una verdadera pena, de verdad, porque no se ve, pero esto es un máximo, otro máximo, y observar. Y otro que me deja aquí con mecha porque no ha conseguido salir. ¿De acuerdo? Lo que me deja es una directriz con tres tangencias. Insisto que hasta aquí no hemos hecho nada, ¿vale? Y estamos viendo punto, pero estoy en mi casa tranquilamente. Como norma general, si intento romper una zona y no puedo y vuelvo a marcar una mecha, ese nuevo nivel que marca vuelve a ser la zona clave, ¿vale? Y aquí es un poco a donde voy. Aquí sucede algo. Solo aquí puedo hacer trading, o al menos yo. Sé que mucha gente podría estar, pues, comprando, vendiendo, haciendo lo que le dé la gana. Pero cuando sucede esto es cuando se pone todo en marcha. No intentamos adivinar, ¿vale? Pero esta vela, ¿qué supone? Vela negra, una vela roja en este caso. Observar. Cuando eso se da, fijaros la cantidad de elementos que tengo. Rompo directriz alcista. Rompo soporte dinámico a las bandas de medias móviles. Dos. Confirmo una tercera tangencia. Todo este rango de precios que tengo aquí, después de esta vela, esto, aquí hay una mecha, si esto no se ve, es el rango de precios de venta. A partir de aquí yo entro vendiendo. Cualquier precio me vale, dependerá del money management que tengamos, dependerá del lote, el lote, el tamaño de la posición, determinará o no, de acuerdo, si puedo o no hacer la operación. ¿De acuerdo? Por no romper soporte en esta pauta, ¿de acuerdo? Es decir, como no rompe el soporte, el que saldría aquí, que, insisto, no se ve, por no romperlo, el stop me tiene que ir hasta ahí arriba. ¿Veis? Ese sería la zona del soporte. Si llegamos a cerrar por debajo, el stop va por encima de esta vela, punto. ¿Vale? Entonces, el soporte tiene que ir por encima de la directriz. ¿Por qué? Fijaros, las bandas me protegen, ahora son resistencia y tengo una directriz y otra que me protegen. Esto es sentido común. ¿Vale? Esto es sentido común. Y esto es fácil verlo. ¿Vale? A partir de aquí, fijaros, objetivo de precios, por cierto, el 23,3 o lo que sea eso, yo no lo utilizo. ¿Vale? Utilizo lo que decía Dow, ¿de acuerdo? Más el 38,2 hasta el 66%. ¿Vale? Y para Elliot, el 78,6. ¿Vale? Objetivo de precios. Fijaros, proyección del canal. ¿Qué canal? Pues el que sale aquí. ¿De acuerdo? No se ven las mechas. Si yo tomara esto, me está mandando el qué. Ojo, acción-reacción. Ahí lo tenéis. Aproximadamente, el 38,2, que es el primer objetivo de... de Fibonacci. Más cosas. Cuando el precio se me mueve, si yo estoy aquí dentro, aquí la entrada fue en 45, si no me equivoco, no fue una gran entrada tampoco, no en el mejor precio. Cuando el precio empieza a reaccionar al alza, hay que vender. ¿Vale? Bien, fijaros que vamos buscando hacia esta zona, ligeramente por encima de 95. coincidente con suelo de bandas de medias móviles también en 15. ¿Qué quiero decir? El mercado es fractal. Fijaros, esto mismo que yo utilizo en 5, lo paso a 15 y fijaros lo que me dan las mismas bandas. Me sale la misma zona. ¿Vale? Esto lo pinto aquí porque estoy aquí, pero esto lo veo. Yo no estoy trazando líneas, no estoy haciendo absolutamente nada. ¿Vale? Esto se ve, el ojo está diestro. ¿Vale? Puedo pensar que tengo un cruce en el patén 15, una divergencia, como decía Miguel, también en 15, hacia abajo, lo que sea. ¿Vale? Bien, primer ajuste a nivel de Feonacci 38,2. Ya está. Cuando el precio toca, ahí estás colocado, te vas. Más allá de que puedas, que son las 2 de la mañana, que es lo que quiere decir. Simplemente es una cosa para que la, pues para mostrar. En definitiva, que esta es un poco la cuestión, este es el desarrollo del precio que hacen 5 minutos. Fijaros, el seguimiento es fácil, cada vela en 5, conseguir los máximos, te lleva hacia abajo. Mientras no cierre, no hay ningún problema. ¿Vale? Y aquí no se ven mechas, pero bueno, el precio se paró aquí, después de un pequeño rebote, ¿de acuerdo? Esto se vio hacia abajo. ¿Vale? Y ya está. Podemos aprovechar también, fijaros aquí, el intento del cruce del MACD, el cruce del estocástico, lo que sea. En definitiva, es un poco a lo que voy, es decir, es a cada acción, ¿vale? Le corresponde una reacción. De lo que se trata es, el mercado siempre hace lo mismo, intentar, en la medida de lo posible, aprovecharme de estas cosas. Insisto, estas cosas hay que verlas. La tercera tangencia, a mí me vale mucho, pero forma parte de un todo. ¿De acuerdo? Así que, muchas gracias. ¿Cuál es el puntero base? Este rojo. Listo, pesada, izquierda, derecha. Muy buenas. ¿Se oye bien? Bueno, intentaré ser más breve, porque se nos va el tiempo. y yo, pues, mi perfil es trader intradía, yo soy el que está todos los días delante del gráfico, y cuando me preguntaron qué os podía contar, digo, pues mira, a menudo me preguntan en esas operativas intradías que hacemos, cómo podemos dejar correr esos beneficios, ¿no? Porque lo leemos en todos los libros, cerremos las pérdidas y dejemos correr los beneficios, pero dejar correr esas ganancias, pues, no siempre es sencillo. Yo utilizo una regla, pues, como diría Gerardo, de sentido común, que, pues, os traigo hoy, ¿vale? Lo he planteado sobre una operación en el cable, en la libra dólar. Esto es un gráfico en velas de 30 minutos, ¿vale? Y esto pasó hace cosa de tres semanas, ¿de acuerdo? El objetivo que tenemos todos en una operación de este tipo es entrar ahí y salirnos ahí bajo. Hasta aquí todo el mundo estaría encantado con saber lo que va a hacer el precio cuando entre ahí arriba. Entonces, buscamos una estructura para entrar siempre, todos tenemos una estrategia más o menos sencilla, como comentaba Miguel, y con un stop, ¿vale? Y hasta ahí, pues, todos entramos. Lo difícil aquí es no caer en decir, voy a por mi objetivo y ya está, me aparto. Y en ese momento, claro, volvemos a pensar, vamos a buscar otra operación para intentar sacar unos cuantos pips map esta semana. Aquí, lo que yo planteo es hacer solamente una salida parcial, no cerrar el trade. Claro, el objetivo es ese, no sabemos lo que ha pasado después. en muchas ocasiones, yo, además los que me conocen, saben que yo cierro, no cierro siempre el 100% de la operación, sino que cierro una parte y dejo correr el resto. A menudo, pues, salta el stop, ¿vale? Pero mi stop está muy cerca siempre. Siempre es un stop que cuando ya he cerrado una parte de la posición no arriesga el trade. El trade, de alguna manera, está financiado ya. Entonces, estamos intentando cumplir esa regla que nos permita sacar el máximo partido. Para esto, yo utilizo una media. A ver si... Bueno, veis, ahí es el primer trade, nos da 55 pius, ¿vale? Entonces, yo utilizo una media exponencial. En este caso, me parece que son una media exponencial de 45 periodos. Dependiendo del activo que estemos operando, ¿vale? Si es divisas o si es otro mercado, las medias que funcionan bien cada uno, pues, según el nerviosismo de cada mercado, va mejor unas medias que otras, ¿vale? Rangos entre 35 y 50, medias exponenciales, pues, es ir viendo y en el mercado en el que estéis acostumbrados a operar, ver la que mejor os va. ¿De qué manera utilizo yo la media exponencial? Yo, cuando cierro la mitad de la posición, el resto lo dejo correr y mientras no me cierre por encima de la media exponencial, no me voy a salir. Eso lo que va a conseguir es que llegue hasta aquí abajo, ¿eh? Hasta aquí podéis pensar, wow, qué fácil. Pero en realidad no hago solo eso, hago más. ¿Veis que hay tres toques en la media exponencial donde yo voy a aprovechar, ¿vale? Siempre voy a intentar buscar unas pinbar o velas que tengan mucha mecha donde se vea que la fuerza bajista es importante para incorporar nuevas posiciones al mercado. Y diréis, hombre, estamos apalancando más. No, no, miradlo bien. Yo ahí, cuando yo incorporo una nueva posición, ¿el stop dónde está? Está ahí mismo, en esa vela, porque si yo la siguiente vela me cierra por encima de la media exponencial, salgo. ¿De acuerdo? Y eso me saca también del primer trade, dándome beneficio también. Entonces, si lo pensamos, estamos arriesgando muy poquito para incorporarnos a esa tendencia que nos va a dar la gran operación. Solo he utilizado dos y pensaréis por qué para incorporar una posición nueva. Una, porque la segunda la vela no convence del todo, ¿vale? No hay esa mecha aunque toque la exponencial y segundo, porque está muy cerca en nivel de precios de la primera acumulación. Lo único que conseguiríamos sería apalancar más, ¿vale? Entonces, en realidad, estaríamos duplicando nuestro stop, nuestro riesgo, arriesgando un poquito más para, en realidad, estar en el mismo sitio. Dejando trabajar el precio de esta manera, finalmente, nos sacan ahí. ¿vale? Y el TID cambia sustancialmente. ¿Vale? ¿Veis que...? ¿Por qué utilizo esta media? Porque para nosotros, cuando operamos, sobre todo en intradía, los cambios de actitud son constantes. Los cambios de ánimo a la hora de operar y es que ahora, hombre, fijaros ahí, en esta mecha o aquí, y con este giro, la mayoría de los que están en esta tendencia se están saliendo. Porque aquí tú ves que tu dinero se va. Aquí lo que estamos haciendo es intentar proteger la cabeza. Que para mí es una de las cosas más importantes yo que trabajo al intradía. Proteger que el precio no me esteca a cada minuto haciendo cambiar. Como decía Boris, el mercado está hecho para engañarnos y a cada minuto estamos intentando justificar todas las posiciones que tenemos. Para no tener que pensar y proteger nuestra cabeza e intentar aprovechar el máximo, pues, intentar incorporar una media y hacer salidas parciales y veréis como en muchas ocasiones esto da muy buenos resultados. ¿Vale? Pues, aquí lo dejamos. Gracias. Hola, buenos días. Voy a tratar de ser tan breve como mínimo como TED porque ya hace tiempo un cuartillo de hora que debíamos estar en el descanso y desde aquí empiezo a escuchar ya algunos ruidos de tripas y cosas de esas. Así que, rápidamente, yo les he querido traer una operativa relativamente sencilla. Es un tipo de operativa en base a figuras técnicas y aplicándolo y aplicándolo al swing trading, es decir, no en gráficos intradiarios, sino algo más orientado a tratar de ganar pues en 4, un 5% aproximadamente, ¿no? Aunque no es bueno trazarse los objetivos en términos porcentuales, sino lo que el propio gráfico nos vaya diciendo que es lo correcto, ¿no? Pero, precisamente, para tratar de determinar qué es lo que quiero, qué es lo que voy buscando, tenemos que aprender a conocernos, a ver qué tipo de traders somos, a qué me quiero dedicar, si quiero operar en corto plazo, si lo que, porque los horizontes de inversión varían totalmente, porque los gráficos a utilizar varían totalmente, porque no todas las herramientas del análisis técnico funcionan incluso con la misma eficacia si estamos contemplando gráficos diarios que gráficos de 5 minutos, tenemos que saber qué es lo que queremos, pero, sobre todo, tenemos que saber qué es lo que queremos hacer con nuestro patrimonio. Por supuesto que cada vez más la palabra trader tratamos de asemejarla o de aproximarla a la figura de un operador, no voy a decir nervioso, pero que sí entra y sale con una frecuencia bastante alta en el mercado y cada vez más el trader se aplica precisamente a aquellos que suelen utilizar el intradía para sus operaciones por no hablar del scalping. Por eso necesito saber qué es lo que voy a hacer con mi patrimonio. Si pretendo ser un jornalero y, por lo tanto, tratar de vivir de esto, aunque sea de manera, y no lo digo en tono despectivo ni mucho menos, de manera mileurista, o si quiero complementar con los ingresos de la renta variable o de la bolsa, si quiero complementar lo que gano por mi profesión normal, que no es precisamente la de trader, o si me quiero convertir en gestor de mi propio patrimonio. Tengo que saber qué es lo que quiero hacer y ante esta tesitura es bueno que conozcamos, creo yo, los inconvenientes con los que nos podemos encontrar. No me voy a extender demasiado, ahora pasamos a la estrategia, pero qué es lo que nos podemos encontrar y, en absoluto, con ánimo de desalentar a nadie, en absoluto, simplemente para que conozcamos los riesgos que existen y las probabilidades de éxito que existen. Para que se hagan una idea, hay un estudio que sacó a la luz y que se dedicó a recopilar Brad Barber de la Universidad de Davis y que aquí en España digamos que sacó a la luz mi buen amigo Jorge del Canto, que hacía un cómputo, hizo un estudio detalladísimo de todas las operaciones que los traders habían hecho desde 1995 a 2007, es decir, el período es amplio, en la Bolsa de Taiwán. La Bolsa de Taiwán, para que se hagan una idea, es como 30 veces la Bolsa Española y el estudio lo realizó sobre 300.000 cuentas. Este estudio venía a concluir que más o menos el porcentaje de traders que tenían éxito era dentro de un 10, un 15% aproximadamente, que además es perfectamente extrapolable, o esa es la idea que tenemos de éxito que puede tener un trader también aquí en España, exactamente igual. Pero cuando profundizaba un poco en las cifras y en el análisis concluía que aquellos que tenían éxito de manera prolongada en el tiempo, es decir, un año tras otro solamente eran el 0,28%. Imagínense de lo que estamos hablando. Claro, el estudio no computaba o al menos no, nada se decía acerca del nivel de formación de todos esos traders. Pero que sepamos qué complicado es y que entrar simplemente en ese grupo de un 10, 15% que lo hace bien y que gana dinero en un año, ya de por sí eso es bastante complicado. Y sobre todo, si lo que queremos es tratar de vivir de esto y además una de las preguntas más recurrentes es, oiga, ¿y cuánto dinero cree usted que tengo que emplear para poder vivir de la bolsa y demás? Depende, depende de lo que vayamos buscando, depende de nuestro nivel de riesgo, pero vamos a hacer unas cuentas relativamente simples. Vamos a poner que actuamos en intradía, con lo cual encajamos perfectamente en ese concepto cada vez más cercano a la definición de trader y que vamos buscando, no buscando, sino que obtenemos un promedio diario de un 0,15% de beneficio, que es una barbaridad. Un 0,15% de beneficio durante los 22 días hábiles, es decir, computando los que se ganan con lo que se pierden, durante los 22 días hábiles del mes. Esto nos da un promedio o un porcentaje anual de un 36,9%. Excelente, excelente, es una auténtica barbaridad. Un trader que tenga un 36% de éxito en un año lo ha hecho de auténtico escándalo, de maravilla. Y, sin embargo, para un patrimonio de 30.000 euros, eso supone 950 euros al mes. Con eso nos es suficiente, es lo que cada cual tenemos que tratar de determinar en cada momento. Porque, si no, de nada nos va a valer que seamos capaces de establecer estrategias adecuadas o no. Vamos a ver la primera de las dos estrategias que les he traído son muy sencillas, pero en la mayoría de las ocasiones en análisis técnico lo más simple es lo que suele seguir funcionando. ¿Por qué vamos a desdeñarlo? Operativa en base a figuras técnicas. Este es un gráfico diario del euro dólar y el puntito este rojo ¿cómo se le da? ¿Cuál? ¿Ahí? Bien, ya lo he apagado. ¿No? Me lo estoy cargando, pero bien. Ah, y era como se le da. Sí, ya sale, pero... algo me he cargado aquí. Bueno, mientras que creo que alguien está bajando para tratar de ayudarme. En la formación técnica que quería enseñarles era la de una formación de hombro cabeza a hombro que fue fácil, relativamente sencillo detectar. Aquí estamos. Que fue relativamente sencillo detectar pues en octubre aproximadamente del año pasado y como ven estamos hablando de un hombro cabeza a hombro múltiple. Ahí. Un hombro cabeza a hombro múltiple con varios hombros a cada lado. Es cierto que la tendencia previa no era de gran calado, no era demasiado importante, lo cual nos quiere decir que probablemente la tendencia que vamos a buscar si acaba confirmando la formación de hombro cabeza a hombro tampoco vaya a ser demasiado importante pero simplemente con que cumpla la proyección mínima desde la cabeza hasta la línea clavicular una vez que traspase la línea clavicular ya era de un 3,5% suficiente para tomar una decisión en base simplemente a esa figura. ¿Por qué? Porque observen también cómo se produce la ruptura de la línea clavicular dejándonos un hueco y por lo tanto una referencia importantísima en la que establecer el stop el stop de pérdidas mientras ese hueco no se ha rellenado y sobre todo cerrado perfecto ahí es donde vamos a establecer nuestros topnos es más en tendencias relativamente tan cortas ojo cortas como objetivo inicial estábamos buscando una caída de un 3,5% pero en lo que era simplemente el objetivo inicial que es donde está señalado con la flecha roja después se fue bastante más abajo hasta ser de un 5,5% aquí normalmente lo suyo habría sido o habrá sido cerrar como mínimo la mitad de la posición y dinamizar el stop de beneficios para lo que dejamos para el otro 50% ¿de acuerdo? Es decir que esta es una inversión una estrategia que perfectamente podríamos haber adoptado en base a un hombro cabeza a hombro una vez que se confirma porque al propio tiempo que estamos viendo esto la segunda estrategia nos habla de que también es posible establecer inversiones o establecer estrategias en base precisamente a fallos de figura observen como aquí también estamos hablando de un hombro cabeza a hombro también múltiple con la línea clavicular prácticamente horizontal y que pasaba por la zona de uno veinti veintinueve si no veo mal ¿de acuerdo? pero fíjense como una vez que construye el segundo hombro y trata de romper por debajo de la línea clavicular no lo consigue no lo consigue e incluso ahí rebota como suele suceder también en los soportes por eso es muchas veces muy importante cuando en algún consultorio nos preguntan oiga es que aquí hay un hombro cabeza a hombro o un hombro cabeza a hombro invertido no, no, no es una figura en ciernes y que solamente será tal cuando confirme por debajo o por encima de la línea clavicular aquí no llegó a suceder no solamente no llegó a suceder sino que cuando el precio rebasa lo que es el nivel del segundo hombro podemos decir que esa formación técnica ha fallado por completo en este caso ni siquiera ha fallado es que no llegó a existir no llegó a existir y cuando supera el nivel del segundo hombro incluso nos está dando señal de entrada para buscar también simplemente lo que es un movimiento de un 3 un 3 y medio es más como el precio al romper por encima del segundo hombro ya lo hace con un con dos precios de cierre diarios es decir que nos empieza a dar los filtros adecuados para para entrar y además la ruptura de ese nivel ya empieza a suponer situarse por encima de niveles del 50 incluso del 0,618% a toda lo que fue la caída desde la cabeza lo normal es que ya solo tenga como como objetivo precisamente el origen del movimiento en 1,37 me parece que sí efectivamente en 1,37 este es el momento actual este es un gráfico del del mismo viernes con lo cual perfectamente ahora mismo lo que podríamos vivir y simplemente como consecuencia del fallo de una figura lo que podríamos vivir es un movimiento paulatino evidentemente que nos debe a buscar la zona de 1,37 cosa que hace siquiera dos o tres semanas no nos planteábamos al menos no yo e incluso contemplábamos en base a determinada figura como más probable que asistiramos incluso a un escenario bajista para que vean lo importante que es la confirmación de las figuras y al final les he dicho que iba a ser breve y me enrolla un montón pues lo siento y gracias por todo no sé cómo vamos de tiempo yo me voy a saltar un poquito como va todo un poquito con retraso me voy a saltar los tiempos que nos habían dado para que tengan ustedes la oportunidad de plantear las preguntas que quieran y si no pregunto yo que a mí me gusta así que ¿alguna pregunta por ahí? no sé si tiene micrófono o si alguna zafata muchas gracias yo tengo una pregunta en la explicación que ha hecho el primer ponente de MACD cuando estás comparando dos pares distintos en el otro par no entras o sea entras en el que no rompe la tendencia no lo primero que tenemos que determinar es en qué plazo se ha producido la divergencia es decir si la divergencia se produce en un gráfico de 120 minutos la operativa será en un gráfico de 120 minutos si la divergencia es en un gráfico semanal la operativa irá en base al gráfico semanal porque si no estaría mezclando distintos escenarios sería como estar detectando riesgo de tormenta en Aranjuez y abrir el paraguas en Colmenar Viejo es decir dos zonas completamente opuestas cuando comparabas euro yen dólar yen entraba solamente en uno de los pares como estrategia sencilla sí para no complicar las cosas en el otro no entrarías o entrarías más tarde no inicialmente entraríamos en uno en el caso de soportes que han sido respetados en uno de ellos entraríamos en el fuerte en el que ha respetado el soporte se podría hacer combinaciones se podría entrar parte y parte en los dos pensando en que los dos van a subir pero la razón principal por tomar en el activo que ha sido fuerte que ha respetado ese mínimo suyo clave que ha determinado la zona de divergencia es el primero porque es fuerte es decir porque se ve que hay una zona definida y clara de soporte y en segundo lugar porque tenemos un stop muy claro el punto por debajo del cual se anularía la divergencia saltarían por los aires las condiciones que han dado pie a esa estrategia y por tanto también deberíamos cerrar esas posiciones abiertas porque han desaparecido los argumentos que nos invitaron a hacerlo muchas gracias a mí me gustaría preguntarle a Miguel si ve divergencias cada dos por tres o bueno es una pregunta formulada en broma pero lo digo en serio porque visto así es sencillo es fácil cualquiera podríamos verlo pero luego esa no es la realidad ¿qué porcentaje de fallo tiene una amenaza de divergencia? Sí a ver soy como el de la película por las noches veo divergencias a ver las divergencias son muy útiles en los centros no solamente en forex también de hecho por ejemplo en el número 8 de la revista que no la han leído han visto que centré el análisis de commodities única y exclusivamente bajo el prisma de esto que acabamos de comentar ahora mismo de la evolución de dos activos con correlación histórica oro, plata trigo y maíz crudo, west Texas y crudo Brent etcétera siempre es susceptible de poder ver divergencias entre activos pero es muy importante la introducción y por eso es lo que decíamos en las primeras palabras tiene que haber un mínimo estudio una mínima base para ver que existe una correlación histórica yo no puedo comparar también lo he comentado anteriormente para intentar ver si existe un tipo de divergencia la evolución del café con la evolución del carbón no tiene absolutamente nada que ver con los activos sus evoluciones históricas son diferentes puedo hacerlo con BBVA y Santander puedo hacerlo con si eso lo entendemos que los activos tienen que tener una cierta correlación eso lo entendemos pero cuántos fallos ha habido de divergencia entre Santander y BBVA entre el euro dólar entre activos que sí que habitualmente son comparables fallos existen es decir operativas en las cuales finalmente acaba saltando el stop existe y esa divergencia en ese momento pues duró lo que duró es decir hasta que fue anulada y se evaporó la condición que le daba vigencia en el caso ejemplo que hablamos ahora mismo cuando el precio haga mínimo por debajo del del activo que sí que ha aguantado de su soporte y que sí que ha respetado esa referencia porcentaje no lo sé no lo tengo estudiado porque no llevo un control exacto de todo el tipo de operativas dado que es una operativa más de todas las que utilizo como gestor no utilizo solo este tipo de para plantearte una divergencia o la posibilidad de una divergencia tienes algo más antes o no ver la pantalla y no ver la evolución en el caso por ejemplo de los indicadores es muy sencillo simplemente si el precio está subiendo está haciendo máximos relativos crecientes y su indicador en este caso pues es tocastico pues el MACD puede ser RSI normalmente son los tres más habituales que utilizo por simplificarlo hemos visto el MACD pues suele ser más sencillo de verlo sobre todo cuando hay gente que no está familiarizado con los conceptos y cuando hay un comportamiento distinto entre ambos ya ponemos la lupa ya estamos centrando que ahí puede haber caza ahí puede haber operativa y a cargar la escopeta y a ver y cuando el precio confirma pues tenemos la estrategia ya definida hoy sin ir más lejos por lo poco que he visto en las primeras operaciones en un char de 120 minutos del euro dólar empiezan a acumularse triples divergencias de MACD y estocástico frente a la evolución del precio eso sí mientras no pierda la referencia de 1,3270 no hay confirmación del precio y por tanto la divergencia me está diciendo cuidado cuidado que esta consolidación en la parte alta del rebote que pensó en 1,28 puede estar dando señales de agotamiento carga la escopeta porque como pierda el 1,3270 en base a tu estilo de operativa con divergencias podrías tener una posible operación a la baja en el caso del euro dólar esa misma operación a lo mejor si la vemos en un char diario no nos dice nada pero de ahí viene lo importante es decir no mezclemos espacios temporales si yo abro un gráfico abro una operativa en base a las divergencias de 120 minutos tanto el stop como los objetivos tengo que seguirlos con ese gráfico no puedo a priori empezar a buscar objetivos ni de 5 minutos ni de 5 días ¿queréis preguntarle algo a Miguel? ¿cómo puedo hacer una estrategia de cobertura de exportación un segundito no sé si sería posible que la organización nos permitiera acceder a los gráficos porque como alguna de los contenidos que van explicando nos permite a lo mejor ir para atrás alguna de las explicaciones repítela para que la oiga todo el auditorio si yo tengo un portafolio de acciones americanas ¿cómo puedo hacer yo una estrategia con el euro dólar para hacer una cobertura de riesgo de divisa? claro pues la divergencia te está avisando nos está avisando de que puede haber un cambio de tendencia en un momento determinado y tú no quieres que se vea perjudicada la evaluación de tus cargas de la cartera o afectada por la evolución por el efecto divisa que se conoce pues en ese caso lo que tienes que estar pendiente es de que las divergencias en un momento determinado marquen cuando la tendencia va en tu contra en contra de una menor digamos valoración de tus acciones por el efecto de la divisa si vendieras las acciones hoy tendría un tipo de cambio si se venden dentro de dos semanas aunque se venda al mismo precio de la acción pero si la divisa ha ido en una u otra dirección pues el resultado será distinto a favor o en contra depende de la divisa entonces lo que te va a ayudar la divergencia es a avisarte de que puede haber un cambio en la evolución de esa divisa concreta y cuando tienes que actuar cuando deje de ir en tu contra en ese caso no necesariamente tendrías que operar las dos ni la alcista ni la bajista solamente el lado del par que perjudica la valoración de tu cartera ¿Alguna duda más? No, yo lo que digo es que a cada acción le corresponde una reacción por ejemplo no es por meterme lo que ha explicado Miguel pero Miguel dice una cosa que es divergencias entre activos están muy correlacionados dice ¿por qué operas en caso de una tendencia alcista aquel activo débil porque tengo un stop al TIC ¿de acuerdo? si me confirma se me va el otro activo puede seguir subiendo y la divergencia puede continuar por ejemplo una divergencia a largo plazo la tenemos entre el Dow Jones de Industriales y el SP500 y esto pasó en el año 2007 cuando se forma la crisis subprime recordar que el Dow se fue 2.000 puntos y en la zona 1.576 el SP se paró estamos hablando de 2.000 puntos de divergencia como el mercado es fractal de vez en cuando necesitamos y el mercado no solamente se mueve en 5 en periodos de veras de 5, 15 o 30 minutos de vez en cuando necesitamos que haya crisis subprime para justificar ciertas cosas crisis subprime como la crisis del 2000 espera el suelo del 2009 vino con otra gran divergencia que quiera molestarse que vaya a ver por ejemplo lo que es la perforación en noviembre de 2008 del Dow y el SP tres semanas durísimas o cuatro semanas y como el Nasdaq 100 Composite el índice de semiconductores de Filadelfia no perfora eso no significa que tenga que comprar lo que me está diciendo es que esa tendencia se va a agotar todos sabemos que se va a agotar necesito un candle por ejemplo semanal que hubo de un 10% al alza ahí es donde puede actuar esa es un poco yo creo la filosofía que comentaba Miguel si estaba intentando llegar al gráfico pero no en relación a lo que yo venía comentando pues quizás es mucho más sencillo para mí el trading es un arte para mí el trading es un arte es decir o sabes o no sabes y aunque vaya contra muchas de las cosas que se van a decir aquí bien en los libros para mí lo fundamental es analizar porque solo en base al análisis puedo hacer money management necesito un precio de entrada un stop y un precio de salida solo en base a eso el tamaño de mi posición es lo que va a determinar que mi cabeza esté bien pues lo que comento aquí esto es una cosa que todo el mundo ve esa directriz de esas bandas de medias móviles etcétera etcétera lo único que me está diciendo o sea yo no necesito una directriz para saber que esto es alcista si os fijáis los mínimos relativos van creciendo no necesito una media de doscientas ni de nada porque es alcista porque sube y sube más de lo que cae cuando ¿de acuerdo? dentro del movimiento general ¿qué ocurre? que cuando yo observo una tercera tangencia que es muy complicado de ver y observo una pauta de velas ahí que me está diciendo que esa directriz puede valer puedo tomar ventaja sobre eso y poner las probabilidades de mi favor y hay dos tipos de actuación uno en la propia vela dos por lo que he sentido común vela que me deja una mecha la siguiente que supera el máximo de la vela previa que es una tendencia al cesta que tiene máximos y mínimos ascendentes y a partir de aquí todo se desarrolla si me perdonáis quería hacer una pregunta o con respecto al gráfico no tiene nada que ver ¿puedo hacer una pregunta? sí, sí, claro quería hacer una pregunta un poco a toda la mesa si es posible que me contestéis yo soy un iniciado en esto o sea un profano y me gustaría que me contestáis cuál es un poco el concepto de trader entiendo que todos vosotros sois trader de éxito de los cuales os admiro pero no sé en qué medida y os digo por qué yo quiero iniciarme con una cuenta muy modesta de 10.000 euros pero quiero saber qué grado tengo que tener de satisfacción me explico al final del año cuánto tengo que tener para considerarme un trader normal de éxito es decir un 3% si 10.000 voy a terminar con 300 euros más con 3.000 o con 10.000 claro yo no sé si vosotros multiplicáis las cifras si tenéis 10.000 y al final del año tenéis 20.000 o realmente porque claro digo que todo el mundo está perdiendo que solamente el 0,18% es capaz de generar entonces ahí me gustaría saber para considerarme un trader de éxito me dices si este año tengo 10.000 si terminas el año con 10.000 con un 20% más ya te puedes considerar un trader de éxito pero claro mi pregunta es un poco va dirigida no sé si soy capaz de expresarme porque si yo tengo 10.000 euros ahora los meto las acciones que todo el mundo estoy viendo no te metas en bancos no te metas si tú compras al final compras Banco Santander compras Iberdrola sacas una rentabilidad del 6 o 7% y al final del año sí que es cierto que la acción puede bajar pero seguramente dentro de 4 o 5 años pues tendrás ese pequeño dividendo más lo que haya podido subir o bajar la acción entonces yo quiero saber en qué porcentaje vosotros consideráis que con el dinero que vosotros invertís os consideráis un trader de éxito no quiero decir que me digáis lógicamente lo que ganéis cada uno pero que sí que me pediráis unos parámetros para saber si puedo perder el tiempo o no puedo perder el tiempo no sé si soy capaz de explicarlo Roberto sí, sí todo lo que sea ganar dinero es un éxito tremendo estamos hablando de que vamos a olvidar lo que he comentado anteriormente de que quienes ganan dinero de manera continuada solo son el 0,28% vamos a quedarnos con ese 10-15% que gana dinero y hacerlo en un 20% como dice usted en un 30% es una auténtica barbaridad por haya hecho lo que haya hecho la bolsa estemos en un mercado alcista o en un mercado bajista por supuesto las posibilidades de que tengamos unas ganancias de dos dígitos decrecen mucho si hemos vivido un año muy lateral o muy complicado o con escasa volatilidad pero esto prácticamente lo preguntaba usted y entiendo que es así sobre todo al hilo de la última parte de la pregunta porque como contraposición a todo esto que estamos viendo aquí tenemos lo que es el largo plazo y por lo tanto confiar en los dividendos y escoger acciones o títulos que tengan alta rentabilidad por dividendo y ya está y por muy a poco que la bolsa sea alcista pues efectivamente habremos acabado ganando dinero yo no estoy de acuerdo con eso no estoy de acuerdo porque si bien en muchas ocasiones sucede así en muchas otras deja de ser así y lo que nos causa es un quebranto irrecuperable irreparable de por vida y me remito perdón me remito por ejemplo y no hablo de chicharros hablo de títulos como France Telecom como Deutsche Telecom como Nokia como Bank of America como Citigroup como tantísimos otros que en el año 2000 o que en el año 2007 estaban a X recuerdo pues un me parece que un Deutsche Telecom a 200 un France Telecom a ciento y pico un Nokia setenta y tantos jamás nos vamos yo al menos y menos con la edad que empiezo a tener ya creo que jamás voy a volver a verlos a su nivel y estamos hablando del año 2000 y ya han transcurrido trece años imagínense quienes a finales de los 90 a principios de los 2000 estaban muy ponderados en títulos de estas características no van a recuperar jamás su dinero por mucho que se siga empeñando en que su horizonte es de largo plazo así que con lo de largo plazo a mi entender mucho cuidado es más a mi no me gusta un modelo de inversión que me imposibilita o que digamos incluso me me desalienta a poner lo que para mi es sagrado dentro de las estrategias de inversión que es el stop loss yo creo que bueno al menos para mi no sé lo que miran mis compañeros pero para mi hay dos palabras sagradas que son tendencia y stop loss por lo tanto parece que la forma de actuar normal es la de un trader pero no la de un trader de largo plazo en cuanto al porcentaje de beneficios ya le he dicho todo lo que no sea perder vamos bien Miguel a ver con respecto al concepto de trader de éxito pensándolo desde el punto de vista de ese inversor minorista que decide desde un punto de vista de actividad dedicar no solamente sus operaciones como operaciones puntuales sino de una forma que sea absoluta o no necesariamente a convertirlo en su trabajo llamémoslo así que cada día parece que aflorar más para que sea no sé si de éxito pero si duradero en el tiempo y no dure un mes en los mercados lo comentaba anteriormente en la presentación anterior Boris hay una serie de aspectos que son básicos o pilares sobre los cuales hay que apoyarse aquel que va buscando dos o tres operaciones para duplicar su cartera tiene muchas probabilidades de dejar el mercado o mejor dicho de que el mercado le invite a marcharse además pues con un con un claro quebranto a su cartera el trader en mi opinión lo que tiene que tener claro es cuál es el método o sistema llamémosle como queramos estrategias que va a desarrollar en los mercados valorar cuál es el grado de riesgo en términos de pérdida que tiene que o pueda subir cada una de esas operaciones y en tercer lugar ser consciente de que las operaciones no tienen fecha es decir que hay semanas en las cuales se puede hacer cuatro operaciones y hay semanas en las cuales no hay que operar esto es uno de los grandes errores que tiene muchísima gente que empieza a operar y sobre todo los que empiezan a operar y casi sin haber definido su sistema empiezan a ganar ese es el camino más directo para acabar con su cuenta quebrada porque de repente les han entrado unas plusvalías que tampoco han sabido muy bien por qué se han producido se puede incluso considerar suerte o se pueden considerar aciertos pero sin tener definido el sistema incluso en la mayoría de las ocasiones incluso hasta han ido sin stop loss pero el mercado ha sido entre comillas generoso y les ha dado unas ganancias que ni saben cómo las han obtenido poco a poco empiezan a avanzar y al final lo que tenemos es un perfil claramente condenado a pagarlo muy claro esa ausencia de sistema esa ausencia de método esa ausencia de disciplina en la gestión y la diversificación de los riesgos y a partir de ahí es a partir de ir salvando esos obstáculos esos detalles como se puede ir formando la figura de un inversor luego le podemos llamar trader le podemos llamar lo que queramos pero eso es básico y un gestor de carteras es lo mismo a nivel profesional es decir el gestor de carteras debe y tiene que ser muy consciente de los riesgos que tiene que asumir o no puede asumir en función de los perfiles de las carteras que tiene en función de los activos los cuales puede invertir o no invertir las áreas económicas etcétera no puede convertirse esto en un tiro al plato y a ver si disparo cinco platos y doy a los cinco primero tengo que saber cómo se coge la escopeta cuántas balas tiene la escopeta hacia dónde tengo que apuntar la dirección del viento etcétera y cuando se conoce todo eso es cuando se puede empezar a forjarse la operativa la operativa de un inversor llamémosle como queráis y acabamos si te parece a ver desde mi punto de vista si está empezando mi recomendación es que no haga lo que se suele hacer que es estudiarse absolutamente todas las estructuras del análisis técnico un montón de estrategias que nos encontramos en distintos cursos en libros en internet y al final lo acabamos operando absolutamente todo si veo una cuña un hombro cabeza a hombro la estrategia de los 10 pips el no sé qué de la media y el resultado suele ser las gallinas que entran por las que salen en ese sentido cuando alguien está empezando mi recomendación es centrémonos en una estrategia como mucho dos y esa probémosla y consigamos saber en qué medida nos es rentable una vez sabemos que esta me la conozco por ejemplo yo voy a utilizar voy a operar todas las cuñas del mercado pero es que me las voy a conocer es más no voy a operar en real hasta que no haya visto mil cuñas a mí ya el mercado me va a engañar menos ¿por qué? otra cosa no voy a operar ahora las cuñas a mí que no me hablen de cuñas ese es el sentimiento de seguridad que quiero que tenga el trader que comienza ¿por qué? porque en todo momento va a saber dónde está su stop si estamos planteando que la cuenta es de 10.000 euros creo que era si es un ejemplo si un ejemplo no no pero me sirve es que no me estoy respondiendo lo que quiero saber es ¿qué porcento bajo? te explico otra vez por qué porque yo si te digo 10.000 euros para sacar un 8% voy a dedicar un montón de tiempo voy a sacar un montón de tiempo quiero que me digáis qué cifra qué 20% o qué 25% o qué 100% tengo que ganar porque si no igual me dedico a otra actividad no sé si me explico pues yo yo actúo a los mercados gano un 3% anual ¿me entiendes? pero quiero saber vosotros que soy estrada de éxito y yo también te considero que soy un tonto pues porque no sé ganar más entonces lo que quiero saber es que me digáis no, no, mira el estrada de éxito es el que gana sistemáticamente el 20% 20% para dedicar a un patrimonio de 200.000 300.000 euros ahí está estamos de acuerdo es que esa es una de las claves claro eso es un poco lo que quiero que me digáis es que es que es que es que pues lo tiene claro eso es lo que quiero que me digáis un poco unas pautas para darme satisfacción a mí hombre yo supongo que para para intentar ligarnos a Angelina y a Olila tenemos que conocer no, quiero decir no, es que no perdón, es que no te veo pero quiero decir que para ganar dinero y vivir del trading necesitas dinero otra cosa es que yo pueda esto rentabilizar mi patrimonio y considerarme un afortunado por no ser un perdedor que es lo que es la mayoría de la gente porque la mayoría de la gente se descapitaliza cabe otra opción que es jugártela a que laxos Smith Klein mañana le presente una OPA a Celtia y metamos los 10.000 euros es un decir y metamos los 10.000 euros en Celtia y esperando duplicar o triplicar pero como dice Gerardo ahí estamos muy abonados a quedarnos prácticamente sin nada pero es que perdón por lo que ha comentado podría entrar perfectamente en la definición o en el conjunto de trier de éxito una persona que sistemáticamente con sus operativas tiene un porcentaje de ganancias que no hace locuras con sus estrategias es decir no se lo ha jugado cara a cruz y le ha salido cara y por eso ha ganado ese año un 3% etcétera eso es también un trier de éxito es decir es una persona que tiene un sistema que la lleva que la lleva al mercado y que la respeta y que en el mayor número de ocasiones le aporta beneficios y que cuando pierde no pierde en una operación lo que ha ganado en 7 pues entonces ya no sería un trier de éxito ya sería otra cosa entonces otra cosa es que con su patrimonio pues obtenga vamos a suponer en un momento determinado 20.000 euros y otro con las mismas operaciones exactamente las mismas y la misma forma de moverse ha obtenido 200.000 ¿por qué? evidentemente porque el tamaño de la carta es diferente es que no se puede cuantificar qué cantidad qué retorno es el exitoso yo voy a lo que voy es decir para mí es el perfil el que es de éxito no el dinero que ha sacado yo sé de gente que ha sacado dos años 23, 24, 25% pero hubo un año que ha perdido un 70% ¿eso es un modelo de trier de éxito? los tres primeros años se podía pensar que sí pero a la larga no para mí no no porque no es estructuralmente sostenible ese modelo ahí hay muchos habría muchos mucho riesgo de 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 separarse de lo que podría ser una media que sería sistemáticamente ir ganando unos ciertos porcentajes y bueno ser consistente en el tiempo y sobre todo sólido y ganador o sea vuelvo a ver siempre es más el modelo en sí y las características del trader como operador que realmente el beneficio o pérdida que haya asumido y sobre todo evidentemente en base a qué riesgo porque no es lo mismo obtener un 3% de retorno al final del año habiendo asumido riesgos de stop loss bueno que eran en ecuaciones de 1 a 3 ecuaciones de riesgo de recompensa 1 a 5 que en ecuaciones de recompensa que era 1 a 1 es decir es que te las jugabas el 50% y te se le duen para mí eso no es un crédito de éxito sinceramente no bueno no insisto más yo vengo lógicamente a copiaros entiendo que soy un crédito te quiero decir pero claro si tengo que tener un millón de euros para sacar un 5% que son 50.000 euros al año pues es un sueldo de un titulado más o menos te quiero decir que no pasa las horas 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 delante de la pantalla pero claro te quiero decir que entonces me tengo que dedicar a eso pero tener un millón de euros en el mercado y eso para mí es totalmente inconcebible yo creo que el mejor lo ha definido de todos nosotros ha sido Gerardo he dicho que para ganar y además coincido plenamente para ganar dinero en esto hay que tener dinero depende de lo que cada cual consideremos dinero pero si con 10.000 euros pretende ganar 100.000 tiene un serio problema volviendo a lo que yo estaba comentando antes cuando tienes una estrategia testeada sabes el porcentaje de acierto que tiene y sabes el capital que tiene si no quieres arriesgar más de un 1% por operación es tan simple como hacer la regla de 3 del porcentaje que tiene de acierto esto los stops que tengo y los profits que tengo la regla de 3 para saber cuánto le puedo sacar yo con mi estrategia a esos 10.000 euros y es tan sencillo como eso saber en realidad la rentabilidad que puede llegar a tener a partir de ahí ya sabe cuál es el porcentaje que le va a sacar en realidad lo que puede suponer eso respecto a los 10.000 o respecto a lo que necesite usted para para poder sobrevivir pero lo que pasa es que si una cosa y acabamos ya si alguien se ha pensado que con 10.000 euros va a vivir de esto pues lo lleva de cráneo es verdad que se vende por ahí que se pueda hacer y no es cierto es decir dinero llama dinero no es lo mismo el porcentaje sobre una cantidad que sobre otra yo creo que el éxito está lo que decía Miguel una persona de éxito que hace lo que quiere cuando quiere es capaz de batir al mercado sabiendo que la mayoría es perdedor y no te descapitalizas ese es el éxito y a partir de ahí pues la gente que tiene dinero pues vive mejor pues señoras y señores muchas gracias por acompañarnos para la gente que no está del equipo de Trader Secrets pues les dedicamos desde aquí un saludo nos gustaría que nos hubieran acompañado y en cualquier caso esperamos bueno pues vernos más a menudo porque a ustedes les gusta el mercado a nosotros también y ha sido un placer gracias 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 gracias